Tenemos que hacer que la discusión de la organización popular nos pueda armar en unidad, en solidaridad, en compromiso y en conciencia construir nuestras propias formas, no solamente de producción, sino nuestras formas de comercialización. Y tenemos que avanzar en una comercializadora propia de este movimiento nacional para proteger la producción de nuestros compañeros y también para proteger el salario de nuestros trabajadores. Cuando se habla de inflación, nos quieren hacer creer que el problema de la inflación la generan los salarios o la inflación la generan las políticas activas de inversión social de nuestro gobierno y no quieren discutir esto, el problema de los precios en nuestro país es el problema que se apropian de manera indebida del trabajo de nuestros compañeros productores, las 200 empresas formadoras de precios. Quizá este día sea un día que para la memoria de nuestra central y para los pequeños y medianos productores, que he descripto como el día que se dio el primer paso en la construcción de un sujeto social que exprese realmente a los que verdaderamente son los habitantes y los trabajadores del campo en la Argentina. Hay que constituir en todo el país esta unidad de los pequeños productores con los consumidores, con los sectores populares. Hay que fortalecer los lazos que nos permitan demostrar que frente a las multinacionales, que frente a negocios ojeros, que frente a los latifundistas, hay un sujeto dispuesto a pelear el verdadero sentido de la palabra nación, de la palabra patria y de la palabra justicia social. Porque en el campo hace rato que se está pidiendo justicia social y hace rato que hace falta el sujeto que sea capaz de luchar por ella. Para nosotros, constituirnos en parte de esa unidad popular que le tiene que dar fuerza a Cristina Kirchner, que le tiene que fijar al gobierno la posibilidad de seguir avanzando, ser esa parte que se movilice y que garantice en la ciudad y en el campo que el proyecto popular esta vez no sea derrotado.